Música ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y estamos aquí en Mirror's Edge, nos quedamos en el elevador Bueno, Ronner perseguida al huir escena del crimen Corre cordanal, mataron a un policía o algo por ahí Y pues, escapamos, porque había una señora ahí ¿Quién sabe qué? Bueno, si no, pues ahí tienen el capítulo Pues bueno, vamos a ver, es por aquí Oiga señor, no toque la puerta ¡Uy! ¡What the! Nombre, nombre Salieron su familia entera A ver, ¿cuándo tenemos que ir? Es con ship, ¿no? Con lo que voy a... Uy, 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 la que viene Bueno, bueno, este, los controles como que se me olvidaron un poquito Vamos a la puerta Y... Ah, es con alta, es que se retrasa con este Con ship dice Con ship das la piruleta esa Pero, pero como te agarras de la maldita pared Es que los controles están medio fumados lo siguiente Vamos Pero qué vainas Es que es imposible saltar esa maldita pared Ni picos o algo Una barrera invisible, hay un campo de fuerza Que no deja que lo toques Vamos, pero abre este maldito elevador Que no simplemente te podrían poner aquí Vamos, vamos, vamos No puedo creer que... Que no pueda pasar una maldita pared Sé que es el subnormal para no poder pasar esto Ah, y ahora sí la salta, ¿no? Ahora sí la salta Es que soy retrasado ¿Cómo demonios se pasa esta maldita pared? Vamos a ver Que me está... Uy Me está enojando A ver Hay que ser subnormal para no poder pasar este nivel Es que hasta la persona más inútil del universo lo pasa Ah, pero no Lo más... Para mí, lo más complicado del maldito universo Joder, maldita puerta Es que no la escala Ay, ahí sí la escala Claro, Jesucristo ¿Cómo enojarse al inicio de un capítulo, eh? Ya ven aquí con toda la energía Pero es que escala la maldita sea Me está tocando los huevos Me está tocando los malditos huevos este nivel 14 intentos Y eso que con cortes No lo puedo lograr Es impresionante ¿Quién pone estos malditos controles de la caca? Es que están del miércoles y todo lo siguiente No puede ser Que... Que dice que aprietes A Apretó A Y se va... A su casa Se va... A la tumba Es que no puede ser Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Jesucristo! Hasta que quiere Falta que me mate un maldito... Mongol... Policía aquí Y se arruñe todo lo que hice Porque... Salta ya de alguna vez De verdad Vamos a tranquilizarnos Y tomarnos con calma Porque va empezando el capítulo Cinco minutos desperdiciados De un maldito nivel Madre Esto no sé Ni qué demonios Estamos haciendo Vamos Vamos Corre Tú corre Tú corre Tú corre maldita sea No importa nada Los policías Se la comen Toda Se la comen Doblada Y entera Vámonos 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 No hombre No hombre Se la comen Decían Ja Qué chistoso Ahí viene Todo el El plantel Policíaco Aquí Vámonos Vámonos Súbete al pino este Y vuela O haz lo que sepa De hacer Maldita sea Es que no puede correr Más rápido esta señora De verdad Que hasta un niño pequeño Puede correr más rápido Que ella Es que no puede ser Madre No sé qué Me están cerrando las puertas Qué fumada Que siga corriendo Dice Que siga corriendo Va Pero esto parece Trotar Por los parques Es que así Te boto yo En los parques Maldita sea Pero es que No puede ser Ahí está Por fin Se supone que empezó a correr Vamos Deslízate Oye Genial Genial No no Genial Ya decía Que si no Me iba a quedar Allá atrapado Pero no Qué buena Esa escalita Por ahí Porque Lo corto Y ya acabo Un nivel Antes de que Se acabe el video Chiqui Que tengo Que tengo Polis delante Y eso ya lo sé Los tenía atrás Y por todos lados Ahí toma el matrix este Muévete ya Por favor Dame tu pistola O algo Dame tu pistola Ya Ya no aguanto Estos policías Qué demonios Pero por qué te trabas Maldito juego Ah Que es la visión esta Ok Ok Apreté sin querer Y se activó La cámara lenta Esta fedora Es la única salida Por allá Se la van a comer Los policías Se la chupan Malditos policías Estos Fedoros Chupan Ahí se quedan Yo no vengo aquí Para pelear Vamos Sube Sube Como nunca Subido En tu vida Vamos Lo peor de todo Es que ya no fui Quien mató Al señor ese Y me están culpando Qué tontería ¿No? Pero qué demonios A dónde quieren que vaya Es que hay que ser retrasado Para saltar ahí Mira Mira voy a Es que lo digo O sea Me están diciendo Que vaya ahí Pero hay que ser retrasado Y mongolo Para poderse tirar Vamos Que me suba El paso elevado Pero esta ni quiere subir Es que ya ni sube Es que Ya ni sube Ya casi te has librado de ellos Ya casi te has librado de ellos Ya casi te has librado de ellos Dice Hay un maldito helicóptero El tanque Y todo Por la parte de atrás Vamos No puedes caer por aquí Es que Es que no puede ser Malditos controles feos ¿Qué le pasa? En este juego En el tutorial Te dice Apreta W Para avanzar Y en el juego real Apreta X Para moverte Muévete ya Malita sea Y de repente Les ponen la puntería De Chuck Norris A estos policías Oh Es que soy Tonto Es que soy tonto Hay que ser tonto También Si soy más ciego De verdad Vamos Aquí caemos Y hacemos La del Spider-Man Surprise Motherfucker Y así es como Morimos Por tontos ¿Qué dice Y este ¿Quién es? El Power Ranger Mira Es que Dice que Casi nos libramos Y una pelota Mira, mira El nigga Que crack Y me ayuda Y todo Es el único Buena persona De este juego Ah, y aquí Se empieza a correr Pero rápido ¿No? Cuando quería correr Va Te botando Como abuelita Ya, pero ahorita Que sale El video Corre Maldito Correcamino Se va A la luma A la luma Porque si Me voy a callar Muy alterado Muy alterado yo Su cola Como tortugas Tiene copadas Tiene copadas Tiene copadas las transmisiones Ya hay más polis De lo normal Debe de ser época De renovaciones Ten cuidado Ahí fuera Zen ¿Y por qué hay Tanto revuelo? Nuestra chica Ha robado pruebas De la escena De un crimen Y ahora tiene detrás A todos los polis ¿Son las pruebas Que cogiste? Creo que es De un diario El resto No estaba Lo único Legible Es Icaro Creo Y A lo más alto Icaro ¿Ese no era El del mito griego? Si Su padre le hizo Unas alas Con plumas Y cera El chico Se acercó Demasiado Al sol Y Adiós Alas Adiós Icaro Si alguien Ha oído algo Ya sabes Quién es Ya Sé que ya No es un runner Pero tiene contactos No puedes evitarlo Para siempre ¿Apostamos? ¿A quién? A Jack Knight Pues bueno Aquí hablan De Tutankamón Y el rey Icaro Y su cola De las plumas ¿Qué dice? El camino Está lleno De polis Dice Este juego Donde no hay polis Este juego Donde no hay Malditos polis Perfecto Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que somos aquí El Ezio Somos el Ezio Auditore Del Asas Y Skrid Vamos Madre Las piernas Adiós ¿Quién necesita piernas Cuando tienes brazos? Es mi dilema ahora ¿Quién necesita piernas Cuando tienes brazos? Está violando Las leyes No hombre La violada Que le acaban De aceptar De los policías No es normal Y esos dicen Que le van a poner Le están violando Las leyes Violando Y un huevo Que me rinda Que me rinda Y ahora de repente Llega toda la patrulla Policiaca Vamos Corre Tú corre Tú corre Maldita abuela Voy aquí ¿Qué tal? Madre Los francotiradores Corre 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 No, no, no No puede ser Me van a matar Como sube Sube por aquí Cúbrete No, no, no Justo cuando me iba a cubrir Maldita sea No, otra vez Intentarlo Es que está Corre como Maldita abuela De verdad No sé si se estará viendo Pero corre Corre como Quini Corre Es total Vamos Súbete por acá Y ahora sí se trepa por la pared No, que crack es Que crack No hay persona más inútil Que la abuela esta Vamos Vamos Corre Corre Maldita abuela Es que me duele la espalda A mí me duele el dedo De picar la maldita W Este De verdad No apoya más Eso es lo que estoy haciendo Si te ve corriendo Tienes que correr más rápido Si te dice que está saliendo Por los canales Pues sal de los canales Otra vez No, no apoyan Es que Apoyo moral Es lo siguiente ¿Dónde ¿Dónde tenemos que ir? ¿Quién pone una maldita Una rata? Bueno, ahí nos vemos rata Vamos Haz algo con esto, ¿no? Bueno Eso nada más está Para decoración Que no, que no Que sí tenemos que hacer algo Muévelo Es que ve cómo mueve las manos Maldita retrasada Le sigue todo el ejército Y se mueve más lento Bueno Ahí sí fue error mío Ahí está Ahí está Perfecto Ahora sí Ahora sí sube, ¿no? Que lagazo Que lagazo Vamos Vamos Sube Tú sube Sube hasta las estrellas Over the rainbow A ver A ver Perfecto Vamos 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 Que sí se puede Vamos Ahorita me va a salir aquí un policía en la cara Y va a decir Hola, ¿qué haces? Y me va a matar el Ojo Y la cara Y el cerebro Y todo Me va a reventar Ya que de pronto estamos en la excavación del expediente X Observen Ahora, ahora, ahora Ahí está Willyrex y Vegeta Están haciendo videitos Vamos Vamos Mira, mira, mira Vamos a entrar con Willyrex Ah Madre mía Willy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Pero, qué demonios Bueno Buen Nintendo, ¿no? Para quien intenta una, intenta dos Vamos Antes de que lleguen La policía Saltamos aquí Ajá Uy, 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 uy Y ahora, ¿tenemos que aguantar o qué? Pues no, sí No tenemos que aguantar ¿Qué demonios? ¿Pero a qué vainas tenemos que ir? Mad, de repente el sonido Se empezó a ir como si le estuvieran gritando Al micrófono, como yo ahora mismo Madre, mis orejas Me duelen Vamos, vamos, vamos Sube Ahí está, vamos Vamos Tú saltas, perfecto Así, ¿no? Así era Así era como lo teníamos que hacer, perfecto A ver, quien haya hecho esta construcción Es un... ¡Ah! Mis orejas Malita sea, ¿quién pone ese sonido? Uy, uy, mis tímpanos Ah, mira, PowerPoint, genial No será de allá Por acá, ¿verdad? Más bien de acá, sí Perdone mi retraso Es que a veces A veces, ¿eh? Todo el tiempo estoy haciendo tonterías Vamos Agárrate Uh, qué bueno Pensé que me caía otra vez La prola esta parece toda la exploradora Bueno Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Pues esto que... Esto que activa, ¿eh? Para activar Mecanismo de puerta de emergencia Aquí no hay ni una puerta Actívate Vamos Ah, sí, es que soy tonto Vamos 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 Sube, sube rápido Corre No, ¿qué va a correr esto? Esta se va a poner a trotar ahí Entrada épica Hola Mira ¿Pero esto qué es? Los laboratorios alienígenas Y hay conejos y todo aquí Me están haciendo pruebas ¿Cómo voy a alcanzar esa vaina? A ver ¿Qué tal si subimos así? ¿Aplicamos la de Mario? Pues no se puede Aquí tenemos un problemita existencial, ¿eh? Tenemos un pequeño problemita allí, compañeros ¿Cómo las demos? ¿No tienes una pistola o algo Y le disparas ahí para la escalera? ¿O algo que tengamos que hacer aquí? A ver, vamos a pensar ¿Qué pasa? Oh, 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 genial Ajá Saltamos por aquí Perfecto Me sorprende que lo haya hecho tan rápido, ¿eh? Porque eso me tomaría cuatro baños en encontrarlo Y cuatro baños en poder saltar hasta aquí Así que, vamos Qué bueno, ¿no? Encontramos esto a la primera Activamos esta vaina Y... ¿Qué pasa? ¿Se va aquí a abrir el secreto de la humanidad? Pues no Otro puzzle de estos Malditos asertivos Hay que avanzar Creo que ni siquiera hemos pasado Ah, no, sí, sí, sí Vamos en el episodio 2 de 400 Así soy yo Mira una rata Vámonos Yo creo que avanzamos un poquito más de esto Y lo voy a dejar por aquí Porque ya estuvo con la maldita abuelita esta parkurera Bueno, si yo hago esto No llego ni a la mitad Aquí me caigo, mira Aquí me caigo Pero, por favor, yo corro más rápido que esta señora ¿No? Franco tiradores No puede ser Franco tiradores Lo peor de todo, ¿no? Franco tiradores aquí Uy, no, 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 no ¿Sabes? Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Porque esto me está tocando un poquito los huevitos Bueno, espero que les haya gustado No se olviden de darle like, compartir Y siquiera más, suscríbanse Nos vemos a la próxima Adiós